¿Cuántos años hace Manolo que estás en Amadí? Sí, estoy aquí sí. Este, este. Esta ya era de base. ¿Quién cocina más, María Elena o tú? Es más yo. ¿Ah sí? Ella no tanto. Bueno, me prepara la mesa, esa es la de ayuda también. de su predisposición es de un 100%. Es necesario un trabajo, porque un día no está en el trabajo muy normal. A ella le gusta que le llame María Elena, perdón. Pues María Elena es una persona encantadora, lleva con nosotros un montón de años, es más, ella lleva más tiempo que yo. Me hice sin, y para que me feria, me feria, me cambiaba después de que me hiciera colar, me pintaba, y aquí me quedaba mucho, porque era muy grande. Tenía un, un novio, pero me va a nacer, y después me va a nacer, me va a nacer. ¿Cuántos años que estáis casados? 15. Anar a sopar, a la hija. Me no sé si no me ves, si no n'hi ha, aquí no se lo. Por eso va a ser, anar a beber a mi madre, a la cocina, a la cocina, a la cocina, a la cocina. Y después, a la taula. Nosotros, vamos a comprar nosotros, todos sols. Molt bé. Anar a los chips, para ver una limpieza, y a la madre, a la cocina. ¿T'ha agradat estar davant de la cámara? Sí. Sí. Manolo, para ti es encantador. ¿Qué más puedo decir? Mira, mi madre también, eh. Exacto, su madre y su Manolo. Sí, sí. Bueno, pues nada más. Mi hermano.